Diálogo con Jorge Zelaya Yanni Rosenthal, ex ministro de la presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya y ex diputado en el Congreso Nacional y también aspirante presidencial, encabeza una corriente de cara a las elecciones primarias del próximo 14 de marzo de 2021, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que nada ni nadie lo detendrá en el camino a la presidencia, ya que es el momento del cambio, de una transformación responsable con certeza, con futuro de una nueva Honduras. El empresario y político no tienen inconvenientes estatutarios ni penales para optar a la candidatura presidencial del Partido Liberal, como han coincidido expertos. Es preciso señalar que esta sería la segunda ocasión en la que Yanni participará en un cargo de elección popular, luego de postularse en el año 2002. Se rumoraba que su partido estaría inhabilitándolo por haber purgado condena en los Estados Unidos, pero su candidatura ya es un hecho, y este día nos acompaña en el segmento El Diálogo con el licenciado Jorge Zelaya. Bien, gracias Janet, con esta nota introductoria relacionado al abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, empresario y político nuestro, ministro de la Presidencia de la República en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales del periodo 2006 al 2008, diputado al Congreso Nacional de la República 2010-2014, precandidato a la presidencia por este instituto político, el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo. El 2015, en octubre, salió del territorio hondureño cuando el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito del Sur de Nueva York acusaron por corrupción, lavado de dinero relacionado con el tráfico de droga a su papá, a él, a un primo suyo, Yankel Rosenthal. Ambos, bueno, don Jaime, ya todos sabemos, falleció en el mes de enero de este año y Yankel, su primo, se encuentra en San Pedro Sula y él también ha retornado desde el 7 de agosto de este año. El 26 de julio del 2017, Yankel Rosenthal se declaró culpable por lavado de dinero, asegurando que su error fue haber comprado, seguir comprando vacas sin investigar a profundidad su origen a los cachiros, denominados y conocidos de esa manera los hermanos de Bismaradiaga. El 16 de diciembre de ese año fue sentenciado a 36 meses de prisión y al pago de una multa de 2.5 millones de dólares. Sin embargo, por su buena conducta, porque estuvo impartiendo clases de matemáticas, también tanto en inglés como en español, y que ayudó a que 38 presidiarios, que estaban también ahí, lograran sacar a su high school, pues no estuvo solo 36 meses, sino que 6 meses antes salió por buena conducta. Pero está con nosotros desde San Pedro Sula, el abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, a quien le damos la bienvenida a este diálogo. Muy buenos días y gracias por aceptar la invitación. Abogado, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un placer saludarte por este medio, a ti y a tu enorme audiencia aquí en BTV, así como a tu equipo de trabajo en este canal. Gracias por invitarme, Jorge, y gracias por darme esta oportunidad de poderme dirigir al pueblo de Honduras a través de este canal. Todo lo contrario. Gracias a usted, abogado, por aceptar la invitación. Y quisiéramos así rápidamente, porque hay algunos detalles que ya se conocen, obviamente, de estos cinco años tan difíciles que se ha pasado luego de estar separado de su esposa, bueno, de sus padres, su papá que murió, estando usted en la cárcel, de dos de sus cuatro hijas, porque entiendo que dos de ellas estaban en Estados Unidos y tenían la oportunidad de ir a visitarlo con regularidad, prácticamente los fines de semana. ¿Qué fue? Y luego vamos a entrar a hablar de su precandidatura en el Partido Liberal, que, como le decía, con toda sinceridad me ha sorprendido. Sorprendido, antes de su candidatura, su precandidatura, yo decía, bueno, el ingeniero Luis Zelaya va a tener muy fácilmente de nuevo la candidatura en el Partido Liberal. Pero viendo la forma en cómo se le recibió este 7 de agosto que llegó a San Pedro Sula, cómo se están uniendo varios reconocidos dirigentes del Partido Liberal, están regresando al Partido Liberal y a su corriente, otros que se fueron y que estaban prácticamente con el Partido Libre. Entonces uno dice, bueno, guau, yo realmente no esperaba que la situación fuera tan, tan determinante y la forma en cómo lo está apoyando la gente. Pero cómo se vivieron en la cárcel esos tres años, porque usted tuvo confianza, entiendo, dos años en donde se defendía e iba al bufet de sus abogados. Usted es profesional del derecho y también ayudaba. Es más, me sorprendió y lo vamos a conversar a un detective que dijo, Gianni Rosenthal, su papá prepararon muy bien esa defensa y la vamos a ganar. Gianni Rosenthal va a ser presidente de Honduras. Pero primero, por favor, nos gustaría que nos hablara un poco de esa situación difícil que se vivió estando preso ahí en los Estados Unidos. Sí, Jorge. Yo, cuando me acusaron, hice un... busqué a un abogado, contraté una firma de abogados en Estados Unidos, una firma grande, se llama Queen Emanuel. Ellos vinieron a Honduras para representarme y empezaron una comunicación con los fiscales. Para discutir la posibilidad de que yo tuviera acceso a poder estar libre bajo fianza para defenderme y hacer también un acuerdo para mi entrega. Similar a lo que ocurre aquí en Honduras cuando las personas se presentan ante el juez y obtienen la fianza. Y en esos días, cuando yo me estaba preparando, me sacaron de esta casa donde estamos aquí ahora porque después yo logré que me la devolvieran. Pero en esos días me habían sacado de esta casa. Y los fiscales me plantaron un arma en la casa. Pero los periodistas de aquí, los amigos míos, vieron cuando plantaron el arma. Y los mismos periodistas me dijeron, mira, Gianni, te están haciendo esta pasada. Y esa misma noche, mis abogados me dijeron, mira, nos llamaron los fiscales, dicen que te van a armar un caso en Honduras para que no te puedas ir para Estados Unidos. Y yo me preocupé porque me preocupó que me fueran a pasar las mismas que le pasó a Magdaleno, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces me fui de Honduras y salí en un caballo, salí en un caballo por Guatemala. Ahí les voy a mandar un video un día, Jorge, para que lo miren. Y salí por un punto ciego porque no me dejaban salir por la aduana. Y entonces me hice un arreglo con los fiscales que si yo me presentaba en Estados Unidos y ellos se ahorraban el proceso de extradición, que es un proceso tedioso, a cambio ellos iban a desistir de extraditar a mi padre y de que me iban a dar una fianza, que me iban a quitar de la OFAC. Y entonces me fui a presentar a Estados Unidos. Cuando llegué allá, el trato fracasó, no hubo trato. Y efectivamente pidieron la extradición de mi padre ese mismo diciembre, me metieron preso y no me quitaron de la OFAC. Y eso nunca voy a saber si fueron mis abogados o si fueron los fiscales los que no me dijeron la verdad. Pero ahí en la comunicación hubo una interrupción. Entonces yo fui arrestado en los primeros días de octubre y encarcelado en la prisión en Nueva York, en lo que llaman el edificio de MCC en el centro de Nueva York. Y estuve como un mes ahí. Y después de ese mes logré que me dieran una fianza y salí para defenderme. Me pusieron bajo arresto domiciliario y únicamente me dejaban salir para ir a la oficina de mi abogado, al juzgado, al supermercado a cortarme el pelo o a la sinagoga, a rezar los viernes. Solo esas cinco cosas de ahí no podía salir. Pero yo tenía amigos en Nueva York que me visitaban. Hay muchos garífunas allá en Nueva York que son de aquí, del departamento de Cortés, de Masca y de Marejada. Y ellos viven allá en Estados Unidos ahora, amigos de mi juventud, y me visitaban allá. También tenía un excompañero de la escuela que vive allá y me visitaba mucho. Así que pasé acompañado. Y como tú dijiste al principio, yo tenía mis hijas allá en Estados Unidos. Elisa, que es la que vive en... Que estaban estudiando, dos de ellas. Elisa vive en Indiana y Victoria es la que vive en Miami. Cuando yo estaba en Nueva York, ellas estaban estudiando en Boston, las dos. Y entonces, mi papá tenía un sistema que... Mi papá les daba una beca a los nietos para que fueran a estudiar a Estados Unidos con la condición de que regresaran a vivir a Honduras. Porque él pasaba muy preocupado que se le fueran a quedar viviendo allá. Entonces, las niñas estaban allá, las dos niñas. Y de Boston a Nueva York, en tren, es un trayecto corto, como dos horas. Y entonces, se turnaban. Y entonces, un fin de semana venía una, el otro fin de semana venía la otra. Y entonces, cada fin de semana, pues, una de ellas me acompañaba. Y yo vivía en un apartamento allá en Manhattan. Después, cuando se graduaron ellas, Elisa consiguió un trabajo en Indiana, con los motores Cummins. Y Victoria quería ir a hacer una maestría a Miami. Entonces, yo me mudé para Miami para que ella pudiera estudiar allá. Y, mientras tanto, Claudia, mi esposa, mi madre, mi padre, y mis otras dos hijas que yo tengo aquí en Honduras, Isabela, que es la mayor, Elisa, que es la chiquita, perdón, Alexandra, que es la chiquita, a ellas les cancelaron la visa todas. Entonces, a ellas no las vi en cinco años, no vi a mi esposa. Ni a su esposa, ¿verdad? A mi madre. Es decir, tampoco vi a su esposa, ni a su mamá, ni a su papá en todo ese tiempo. Así es. Ni a las dos niñas que estaban aquí en Honduras. Isabela y Alexandra. Y eso fue, creo, Isabela y Alexandra. Eso fue muy duro, Jorge, porque eso, aparte de ser un castigo para mí, como un castigo extra, digamos, porque no había razón por la cual separarme de mi familia, ¿verdad? Y, además, fue un castigo para ellas también. Pues, para mi madre, que por cinco años no me pudo ver, para mi esposa. Y eso, Jorge, yo conocí muchos mojados. Yo, allá, en Nueva York y en Miami. Y ahí nos lamentábamos entre nosotros, yo con los mojados, porque a ellos les pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando ellos se van para Estados Unidos, ya ellos ya no se pueden salir de Estados Unidos. Y sus madres y sus esposas, sus hijos, tampoco pueden viajar para allá. Entonces, sufren el mismo distanciamiento familiar que sufrimos nosotros. Sufren muchos años que ellos están trabajando allá. La gente cree que irse mojado es una cosa buena. Y no lo es. Sí es una solución para quien no tiene una oportunidad en Honduras, pero es una solución injusta. Ellos sufren la misma injusticia que yo sufrí, de no poder ver a su familia. Y esa es una de las cosas que me motiva a mí a querer ser candidato, a querer ser presidente de este país. La injusticia que sufren todos estos mojados y sus familias y la decisión que tengo yo de lograr que Honduras sea un país unido para que eso permita prosperidad y que esa prosperidad genere empleos, genere empleos dignos, empleos bien pagados, que es lo que hace falta en este país, Jorge. Después de las comodidades a que estaba acostumbrado en el país y vivir esto, ¿qué fue lo más difícil que usted enfrentó fuera obviamente de recibir esa llamada y ponerle su esposa a doña Claudia en los últimos minutos de la muerte de su padre, pero propiamente en estar preso, ¿cuál fue lo más difícil que enfrentó fuera de eso, abogado? Bueno, Jorge, ese día obviamente fue el día más triste de mi vida, el día que murió mi padre. Y no haber podido venir a enterrarlo, pues también me dejó un hueco en el corazón que duró mucho tiempo. Y fue hasta ahora que yo regresé a Honduras y pude ir a su tumba, que he sentido como que estoy tratando de cerrar ese hueco. Pero la prisión es un lugar muy duro. La prisión es un lugar donde se sufre mucho, donde se sufre la soledad de estar alejado de la familia, donde se pasa hambre, se pasa frío, donde no existe ningún tipo de comodidad. Yo he escuchado que aquí en Honduras el que tiene recursos obtiene algunas comodidades en algunas prisiones. Pero en Estados Unidos no. Y especialmente en las cárceles federales. Allá todo el mundo es igual, todo el mundo vive la misma ausencia de comodidades. Yo vivía en una celda que mide 3 metros por 2 metros. Yo vivía en una cama que mide 2 pies y medio de ancho. Y corta, gracias a Dios que yo soy chaparro, porque la cama solo mide 6 pies y la gente que es alta le quedan los pies de fuera. Y esa prisión... Yo tuve un problema al final, porque llegó la pandemia a la prisión. Y en marzo cerraron las visitas. Antes de marzo yo recibía visitas de mis amigos y de mis dos hijas. De mi hermano Carlos, mi hermana Pati, que si podían viajar, me iban a visitar. Mi tía Ingrid y su esposo, mi tío Bill, mi tío Ricardo. Ellos me visitaban. Y muchos amigos. Es más, se quejaban en la prisión porque me decían vos sos la persona que más recibe visitas aquí y para cada visita ellos tienen que hacer una investigación de los antecedentes y entonces cuesta conseguir permiso. Pero sí estuve acompañado los primeros meses de ellos los fines de semana. Podía recibir visitas una vez a la semana. En marzo cerraron eso por la pandemia. Y en abril, el primero de abril, nos encerraron en las celdas. Y desde abril ya no nos dejaron salir. Y la rutina que yo tenía a diario, yo iba a un gimnasio en la mañana, iba a los tres tiempos a comer en una cafetería, y daba clases en una escuela que hay ahí. Todo eso lo suspendieron. Y nos permitieron salir únicamente 15 minutos al día. Los lunas, miércoles y viernes, los 15 minutos eran para bañarse. Y los martes y los jueves, los 15 minutos eran para llamar por teléfono. Llamaba a mi esposa una vez a la semana, a mi madre una vez a la semana. El sábado y el domingo no permitían bañarse. Y pues martes y jueves tampoco. O sea, solo me bañaba tres veces a la semana y solo me comunicaba con mi familia dos veces a la semana. Entonces, esos cuatro meses fueron muy duros, muy duros. Y además, en la prisión hay cocineros que son los mismos presos. Había un prisionero, Edwin Artica, el hondureño, de Guanaja, que era uno de los cocineros. Y era un tiempo, él fue mi compañero de celda. Después lo transfirieron a otro edificio, pero él le cocinaba bien, muy bien. Y entonces comíamos bien los tres tiempos, digamos, no bien, pero pues razonable. Pero cuando la pandemia, como tuvieron que encerrar los presos también, entonces empezaron a cocinar los guardias. Y ahí sí, Jorge Malaya. Nos empezaron a dar el desayuno, un cereal que parecía que era como la corteza de un árbol que nos servían ahí, horrible. Y de almuerzo, una semana nos daban carne molida, la otra semana nos daban carne molida de pollo. Y así, una semana de cada cosa. Y la noche, un sándwich de mortadela, 120 días al hilo me dieron un sándwich de mortadela ahí en la prisión. Ya no quiero ver la mortadela. ¿Qué le deja como lección realmente todo esto? Yo, Jorge, había vivido una vida de mucha comodidad porque mi padre fue un hombre muy trabajador, próspero en sus empresas. Y yo mismo cuando trabajé con mi padre logré también generar prosperidad en nuestras empresas. Pero ahí aprendí, Jorge, aprendí a ser pobre porque ahí yo no tenía ninguna comodidad, no tenía nada. Digamos, tenía dos pares de zapatos, un par de tenis y un par de burros. Tenía dos pares de chores. Tenía ropa interior, seis, porque es el máximo, porque es prohibido tener más de eso. Unas camisetas que uno usa ahí, seis. Y ya, eso era todo. Y la comida, pues lo que me daban. No tenía derecho a comer lo que yo quería, sino que es lo que ellos me asignaban. No puede tener uno ni un teléfono. Los teléfonos son prohibidísimos. Si lo encuentran con un teléfono, le meten 54 días adicionales de sentencia y lo meten 54 días al calabozo. Y había mucha violencia, muchas peleas. Y había que mantenerse al margen de eso, obviamente, porque si se mete a una pelea, también 54 días de calabozo, 54 días más de prisión, y lo transfieren a una prisión de más alta seguridad. Entonces, era un tema complicado todos los días, un ambiente muy tenso, de mucha violencia, de mucha escasez y de mucha austeridad. ¿Usted estaba preso en el mismo lugar en donde hay otros compatriotas que están por esto del narcotráfico o no? Sí, ahí en esa prisión de Miami habíamos, en su mejor momento, creo que vamos a ver como seis hondureños. Y después, el año pasado, el gobierno federal tomó la decisión de mover a todos los extranjeros hacia unas prisiones privadas, que son más malas que las prisiones que administra el gobierno. En mi caso y el de Yankel fuimos los únicos dos hondureños que quedamos ahí porque a los judíos los concentran en las prisiones donde hay suficientes para poder hacer el minien o el quórum que se requiere para un rezo judío. Entonces, nosotros no nos pudieron mover por eso. Y porque hay una fundación, se llama la Fundación Aleph, que protege a los presos judíos y ellos me protegieron mucho. Pero, estos hondureños, sí había uno que era un capitán de submarinos, otro que trabajaba en lanchas rápidas y otro que creo que llegó a tener un nivel más alto, se había ido para Colombia. Así que había varios hondureños que estaban por narcotráfico. Leyendo y viendo el fin de semana entrevistas que usted proporcionó a su regreso, hemos visto también, como decía, la de un detective, pero usted hablaba de un guardia de apellido Chávez que le dijo ya cuando estaba por salirse, por venirse, en los primeros días de agosto usted regresó a San Pedro del Sur el 7 de agosto, pero no recibía periódicos que en un principio sí, por esto de la pandemia, le dijo, oíme, he recibido información de Honduras que te vas a lanzar a la presidencia de la República, de su apellido Chávez, creo que Chávez. Usted le dijo, no hombre, yo realmente no sé nada. Pero estaban preparando un recibimiento acá en San Pedro, no solo su esposa, no solo sus hijas, su mamá, sus hermanos, sus sobrinos y todo, sino que muchísimos liberales que creen que usted puede ser la opción para, primero ganar, unificar al Partido Liberal, después unificar la oposición y enfrentar con posibilidades de éxito al partido actualmente en el poder. Así es, Jorge. Habían guardias que trataban a los presos como perros, y había guardias buena gente. Y este guardia Chávez, hondureño, pues teníamos una empatía porque éramos paisanos. Y en esos días que usted mencionó, yo ya llevaba cuatro meses de encierro en la celda por la pandemia. Y esos cuatro meses suspendieron la entrada de los periódicos. A mí me llevaba ya un amigo me mandaba a la prensa y otra amiga me mandaba a la tribuna. Pero en esos meses ya no pudo entrar. Tampoco recibía ya visitas que antes de eso yo le conté, yo recibía visitas una vez a la semana. Cuando uno está en la prisión y recibe una visita, siente como que entra el mundo a la prisión. Porque los presos solo hablan de lo mismo y de lo mismo. Y cuando viene alguien de Honduras a visitarme, pues yo sentía como que como que el mundo estaba entrando a la prisión. Y todo eso lo cerraron. Pero este guardia efectivamente llegó a la puerta y me dijo, mira, me dice, me mando a mi familia unos anuncios que produjeron unos videos, me dice, y que te estás lanzando por presidente. Y yo le dije, no, no sé nada de eso, Chávez. Y me dice, no, pues allá te están lanzando, me dice, allá te están esperando. Y así me di cuenta yo. Y cuando ya veníamos en el avión para Honduras, mi sobrino que viajó a Estados Unidos para venirse de regreso conmigo, el hijo de mi hermana, Alejandro se llama él, me dijo, Alex, tío, me dice, hay un montón de gente en el aeropuerto, te están esperando y hay un montón de periodistas. Y cuando llegué, sí fue la gran sorpresa de ver muchísimos liberales amigos míos de toda la vida que me estaban esperando. Y yo les agradezco mucho eso a ellos porque eso fue algo que fue una iniciativa propia que nació de ellos mismos. Fue algo, digamos, espontáneo, no algo que nosotros organizamos. Y me sentí, pues, muy honrado, muy halagado de que los liberales tomaran esa decisión de ir a recibirme a pesar de la pandemia y que estuvieran ahí en el aeropuerto. Vamos a ser, abogado, nos permite, por favor, una breve pausa. Regresaremos, conversamos en este momento con el abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, precandidato del Partido Liberal a la presidencia de la República. Luego de esta etapa difícil en su vida personal, su separación, cinco años de su familia, proceso en el cual también perdió la vida su padre, don Jaime Rosenthal Oliva. Si no me falla la memoria, bueno, en enero, en enero de este año y las dificultades que representaba en no poder estar en esa comunicación con su familia después de tenerlo, prácticamente todo como él mismo lo ha indicado. Al volver, las esperanzas que genera dentro del Partido Liberal el abogado Rosenthal Hidalgo, cómo está de preparado y qué le ofrece, qué le ofrece no solo al liberalismo, sino que al país en términos generales y por qué la gente debe de confiar en y también esa confianza si no puede ser porque hay ya muchísimos comentarios de la gente que viene con odio, que viene con revanchismo, otros están hablando y es un tema que siempre genera en las comparecencias de él si les van a pagar sus prestaciones y se habla más de colegas y el personal de Diario Tiempo y tantas cosas, tantas cosas que nos gustaría profundizar un poco con nuestro invitado esta mañana el abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo que nos acompaña en directo desde San Pedro Sula agradeciendo a nuestros compañeros encabezados ahí por Oscar Jananía, está también Don Rigoberto Escobar, Samuelito Cuello y todo el equipo en San Pedro Sula que nos están ofreciendo este enlace desde el norte del país. Pausa breve, nos quedamos en directo en Facebook, BTV Somos Todos Honduras, vamos a la pausa en nuestra señal abierta de televisión y también en nuestra estación de radio 92.5 para la zona central y norte del país. Volvemos en un momento. El abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo está con nosotros desde San Pedro Sula en este momento y hay muchas como decía Etel Comunicaciones. Rencor, esa palabra existe en su corazón. Si usted llegara a ser presidente de la República ¿qué haría? Porque si hace esa pregunta muchísima gente la está formulando abogado. Jorge, yo gracias a Dios que me acerqué mucho al señor en la prisión. Yo nunca había sido un hombre muy religioso pero allá en la prisión recibí una visita de un rabino una vez al mes había una comunidad judía muy sólida muy fuerte aprendí mucho de ellos aprendí mucho de Dios y ahora yo todas las mañanas le oro al señor le pido que me dé visión que me dé fortaleza que me dé discernimiento que me dé sabiduría y yo Jorge también leí muchos libros en la prisión después le voy a contar de eso 150 libros leí unos que me impactaron mucho leí unos que me impactaron mucho leí unos que había leído que leyó 150 libros 150 libros leí y uno que leí que me impactó mucho fue un libro de Nelson Mandela y hay una frase donde él dice que cuando él salió de la prisión él dejaba atrás todos los odios y los resentimientos porque sabía que si salía cargado de esos sentimientos por el portón de la prisión seguiría siendo un prisionero para siempre y yo pues he aprendido esa lección y he dejado atrás todo el odio resentimiento rencor deseo venganza no tengo deseo venganza con nadie no tengo ningún resentimiento con nadie por supuesto aspiro a que me devuelvan mis bienes que me quitaron porque yo trabajé muy duro como tú lo sabes tú me has conocido por mucho tiempo trabajé muy duro y mi padre trabajó muy duro y mi familia y nos quitaron todo esta misma casa donde están hoy aquí tus compañeros entrevistándome esta casa hoy ya no es mía me quieren sacar de aquí prácticamente entonces yo sí quiero que me devuelvan mis cosas pero no tengo rencores ni resentimientos con nadie no es eso lo que me impulsa lo que me impulsa y me lleva a aspirar a ser presidente es a que la injusticia que yo viví la escasez que yo viví la frustración que yo sentí cuando yo quería recibir servicios médicos en la prisión que de eso no lo sufran más los hondureños porque yo sé que los hondureños pobres en este país sufren esas mismas cosas que yo sufrí en Estados Unidos y estoy decidido a que ellos no lo sufren estoy decidido a unir al país a convertir al país en un lugar próspero un lugar donde ellos puedan tener oportunidades donde puedan tener empleos dignos y puedan tener trabajos bien pagados abogado usted puede viajar a los Estados Unidos su esposa Claudia ahora y sus hijas o todavía no se ha resuelto ese asunto y cómo está la situación con el gobierno propiamente quedó realmente desligado usted en esta situación de tipo legal con los Estados Unidos bueno Jorge ellos me dieron un papel cuando me deportaron porque a mí me deportaron al terminar la sentencia llegó la migra a traerme ahí a la prisión por cierto que no quisieron ir los meros de la migra sino que mandaron una compañía contratista porque no se querían infectar en la prisión porque en la prisión había más de 500 enfermos en ese momento wow y de COVID de COVID de coronavíos y entonces mandaron unos dos personas y uno de ellos un guardia pedido Moya hijo de hondureños me dijo por cierto buena gente y ellos me trasladaron al aeropuerto y ahí me deportaron en un avión y me dieron unos papeles y me dijeron me hicieron firmar y me dijeron nunca más puedes volver a entrar a Estados Unidos no hay forma que te den una visa quedas inelegible para entrar a Estados Unidos para siempre y pues está bien eso es una decisión que ellos toman no tengo ningún problema y tal vez hasta mejor así verdad porque aquí siempre están amenazando la embajada que ya te vamos a quitar la visa le dicen a la gente y yo no ya no tengo esa espada de Damocles sobre mi cabeza porque no tengo ninguna opción para que no me den visa o para que me den visa y eso es la situación de la mayoría de los hondureños nada más creo que uno o dos por ciento de los hondureños tienen visa el 98% no tienen y nunca la van a tener y yo ahora soy igual que ese 98% de los hondureños que nunca voy a tener visa ¿esto aplica abogado también para su esposa? a ella a mi esposa y a mis hijas le pusieron una sanción que que les cancelaban la visa por cinco años y esos cinco años terminaron ahora el 7 de octubre pero les da miedo pasar por la humillación de ir a la embajada y que le nieguen esa visa así que no estoy seguro si la van a pedir mi hija chiquita si mi hija chiquita si aspira a ir a estudiar allá y mi hermana le ha dicho que que si ella quiere ir a estudiar la va a apoyar con con el pago de sus estudios y y vamos a ver si si ella le dan esa visa para que pudiera estudiar allá hay gente abogado yo quiero hablarle de eso mire no disculpe continúa yo tengo una hermana y dos hermanos y mi madre hizo un gran trabajo de que fuéramos muy unidos tú conoces a mi madre doña Miriam una mujer extraordinaria que toda su vida trabajó con los niños de la calle aquí en Honduras en San Pedro Sur especialmente y nos hizo una familia muy unida y yo sentí el respaldo de mis hermanos ellos nunca dejaron de la mano a mis hijas y a mi a mi esposa cuando yo estuve ausente me apoyaron a mi también para que yo pudiera vivir allá cuando estaba bajo fianza y y sentí de ellos un un tremendo apoyo son una gran familia que tengo yo ahora hay gente que cree que sin la bendición del gobierno de los Estados Unidos de la embajada aquí acreditada ante el pueblo gobierno de Honduras un candidato no puede llegar a la presidencia de la república usted que no tiene visa y que le dijeron que no volvería a entrar a los Estados Unidos obviamente la relación entonces es es distante ¿cree que esto puede ser un impedimento en determinado momento para que usted alcance llegar a la presidencia de la república? Jorge los Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y en América Latina ha sido como como un imperio así se yo leí un libro de Kissinger de Henry Kissinger sobre diplomacia y ahí dice él Estados Unidos se comporta en Latinoamérica como un imperio o sea no es una frase de un comunista sino del secretario de estado más famoso que ha habido en Estados Unidos y aquí en Honduras ellos tienen mucha presencia con una base militar y con una embajada muy grande y con mucha influencia y efectivamente pues será si ellos deciden ser un obstáculo para mí lo serán sin embargo pues yo a ellos ya no les debo nada ellos me acusaron de cinco delitos cinco cargos cuatro de lavado de activos y otro delito que es transar con bienes de procedencia ilegítima o en palabras sencillas comprarle vacas a los cachiros y los primeros cuatro cargos de lavado de activos que yo te escuché al principio en la introducción de la entrevista cuando dijeron que yo había sido condenado a lavado de activos no fui condenado a lavado de activos esos cuatro cargos me los quitaron me los retiraron y únicamente me declaré culpable del otro de comprarle vacas o transar con bienes y si yo ellos me imputaron cargos yo me declaré culpable les pagué el delito con una condena yo entendería y sé que muchos de ellos inclusive en Washington entienden que yo a ellos ya no les debo nada y cumplí con con mi castigo y en ese sentido pues también yo quiero hacerte hincapié en el tema de de esos delitos de esas acusaciones que me me exoneraron porque en realidad en Estados Unidos el procedimiento es diferente que aquí allá un fiscal federal para poder meter un requerimiento fiscal requiere de una aprobación previa de un gran jurado conformado por 16 personas de la comunidad y si ellos lo aprueban entonces puede meter el requerimiento fiscal un poco parecido al antejuicio que tienen los las autoridades políticas aquí en Honduras pero no es un juez sino que son personas de la comunidad entonces como el requerimiento es aprobado por ese jurado tampoco puede ser retirado por el fiscal sino que solo por el juez federal y el juez a mí me declaró inocente me exoneró de esos cuatro cargos lo cual causa carácter de cosa juzgada ya no me pueden volver a acusar por esos delitos porque sería un doble juzgamiento y me puso la pena la pena de prisión y una pena de una multa que tengo que pagar y de una privación de dominio que tengo que pagar y ese es un tema Jorge que es parte de la injusticia que hemos sufrido porque si yo ya pago una pena en Estados Unidos ya pago una multa y ya pago una privación de dominio ¿por qué me van a poner otra privación de dominio aquí en Honduras? eso es un doble juzgamiento que está haciendo aquí los juzgados y la fiscalía en Honduras y yo aspiro a que ellos corrijan ese error en la apelación que estamos presentando que ellos comprendan que ha sido una injusticia contra mi familia y contra mí y que enmienden todavía estamos a tiempo de eso y en ese tema pues también yo quiero que quede como una lección para los hondureños que reconozco en la fiscalía del distrito sur de Nueva York la caballerosidad y la honestidad de ellos de que cuando yo les enseñé a ellos que que estaban equivocados o que su acusación estaba basada en testimonio inexacto ellos accedieron a no seguir adelante con esos cargos o sea me dijeron está bien esto no te lo podemos ganar en un juicio accedemos a que no te declares culpable de estos cargos y en Estados Unidos también el juez tiene que aprobar cuando se hace un acuerdo de culpabilidad y él examina si los cargos que me están exonerando efectivamente corresponde a la exoneración y él es el que decide si acepta o no acepta el acuerdo de culpabilidad y la declaración de culpabilidad y ha ocurrido en casos perdón disculpe le decía ha hablado con el presidente a su regreso el presidente de la república el presidente de la corte con el fiscal general porque entiendo que está como dicen esa demanda que tienen que devolverle sus bienes y también entiendo que hay una demanda de ustedes de la familia en los Estados Unidos por por más de millones de dólares no sé estamos hablando de cantidades bastante bastante altas en contra del gobierno de Honduras no Jorge yo todavía no he hablado con ninguna autoridad y si ellos me convocan pues yo con mucho gusto me presentaré a platicar con cualquiera de ellos que lo haga y estoy en toda la disposición no tengo como te dije ningún rencor ningún resentimiento ningún odio y ningún deseo de venganza con ninguno pero yo me presentaría ante el fiscal o el juez o el presidente de la corte si me convocan el presidente de la república no es un órgano jurisdiccional no sé si le corresponde ser parte de esto pero en cuanto a la demanda que mi familia tiene presentada contra el gobierno es efectivamente para que le devuelvan los bienes pues si se los devuelven la demanda queda sin sentido y automáticamente sin valor y efecto ¿verdad? o sea solamente el objetivo de la demanda es que le devuelvan los que les quitaron y yo creo que que todos los hondureños saben la injusticia que nosotros sufrimos todos los hondureños saben lo que pasó abogado este detective ángel martínez retirado y hace unos 20 años fue tiene un equipo tuvo en la CIA con el FBI con la DEA y hace una radiografía de su caso dice que tuvieron incluso reunidos unos 33 detectives retirados y le dijeron a su papá y a usted mire este caso se gana este caso se gana y lo que me llamó poderosamente la atención viéndolo el sábado por la noche es que dice Gianni Rosenthal de la cárcel a la presidencia de Honduras sé estoy seguro que usted se reunió o se reunió con él pero que representa una persona de otro país que haga este tipo de análisis y que diga de la cárcel Gianni Rosenthal a la presidencia de la República de Honduras no Jorge yo no lo conozco al detective Ángel Martínez nunca he hablado con él y más bien me sorprendió cuando vi el análisis que hizo de mi caso y me llamó la atención y me puse a ver el canal que él tiene en YouTube y ahí él tiene varios análisis que hace de distintos países de Latinoamérica y especialmente de temas que tengan que ver con asuntos legales en Estados Unidos que entiendo es la especialidad que él tiene pero yo nunca he platicado con él en persona no lo conozco y no no conozco por qué se interesó en mi caso o en el tema de Honduras he visto que ha hecho otros reportajes de República Dominicana de Puerto Rico creo que de Salvador y de otros países sí parece una persona muy bien informada me pareció interesante lo que él dijo de esa organización que él tiene con ex agentes de varias agencias de la CIA del FBI creo que de la DEA y de otras agencias federales americanas obviamente serán personas informadas conocedoras y con conocimientos sobre este tema no cuando él dice que platicó sobre el tema entiendo que lo platicó con sus agentes no conmigo ni con mi padre sí mi padre tampoco lo conoció a él nunca yo nunca había escuchado de él hasta que hizo ese reportaje perfecto abogado nos va a permitir la última pausa estamos conversando en directo desde San Pedro Sula nosotros obviamente acá en la capital de la república con el abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo y ahora sí cuando regresemos estos últimos minutos el proceso de las elecciones internas de los liberales programados para el segundo domingo del mes de marzo 14 de marzo ahí veremos si todo ese apoyo que está recibiendo para convertirse en candidato si es que al final lo logra para las elecciones generales del último domingo del mes de noviembre una pausa breve en la televisión abierta en nuestras estaciones de radio y nos quedamos en Facebook en BTV Somos Todos Honduras regresamos con nuestro invitado a la mañana de hoy seguimos conversando con nuestro invitado la mañana de hoy el abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo y antes de entrar en la política porque no podría abogado despedirla misma sin dejar de hacerle esa pregunta porque desde ayer mismo que anunciamos que iba a estar usted siempre, siempre, siempre siempre ¿qué es realmente lo que ha pasado con los empleados de diario tiempo y por qué no se le pagan sus prestaciones? Bien Jorge primero quiero decirte que el primer trabajo que yo tuve cuando regrese graduado de la universidad yo estudié derecho en Tegucigalpa ¿verdad? en la autónoma y cuando regresé para San Pedro Sula el primer trabajo que tuve fue en Diario Tiempo precisamente tenía 21 años trabajé 10 años ahí en Diario Tiempo y esos 10 años yo tuve una relación buena con ellos tuve una relación de la cual yo creo ellos pueden dar fe siempre más allá de la relación de jefe con un empleado tuvimos una relación de amistad inclusive con muchos de ellos que todavía la mantengo es más yo he hablado con algunos de ellos a mi regreso con algunos de los empleados de Diario Tiempo y las mayores conquistas que obtuvo el sindicato del tiempo cuando existía las obtuvo bajo mi cargo cuando yo era el gerente ahí en Diario Tiempo entonces no creo que ellos puedan decir algo que yo fui incorrecto injusto o un mal jefe con ellos siempre traté de ser justo y tratarlos bien cuando nos aseguraron los bienes cerraron el Banco Continental y las cuentas que las diferentes empresas del Grupo Continental tenían estaban ahí en Banco Continental y las cerraron todas incluyendo las de Diario Tiempo y Diario Tiempo también tenía un cargamento de papel periódico en la aduana y tenía que pagar los impuestos al azar para poder retirar el papel y pues le cerraron las cuentas y ningún banco se atrevía a abrir una cuenta por el tema de la OFAC y no podía pagar los impuestos no podía sacar el papel y por esa razón se vio obligado a cerrar o sea estuvo fuera del alcance de las manos de los dueños de Diario Tiempo en aquel momento de mi familia decidir si mantenía abierto o cerrado el periódico no lo cerró voluntariamente lo cerró por obligación y no le pagó los sueldos a los empleados no porque no quisiera sino porque el gobierno se quedó con el dinero las empresas del Grupo Continental tenían suficiente dinero para pagar todas las prestaciones de los empleados de Diario Tiempo en esas cuentas tenían una cantidad adecuada y si el gobierno devuelve ese dinero pues obviamente ahí está el dinero para pagarles a ellos entonces realmente es un tema del gobierno no es un tema de mi familia ellos lo que exigen es que a mi familia le quedó otras empresas que que paguen esas otras empresas dicen ellos y yo ya no soy socio yo cuando me acusaron el Grupo Continental tenía dinero en las cuentas y tenía deudas con los bancos y con acreedores independientes entonces yo para pagar las deudas mi padre y yo utilizamos nuestras acciones que teníamos en Grupo Continental y se las entregamos a esos acreedores entonces yo ya no soy socio y yo no no tengo ninguna injerencia en Grupo Continental esto más en el proceso para que quitaran al Grupo Continental de la OFAC yo firmé que yo no soy ni dueño ni y me comprometo a no tener injerencia a no tener control a no volver a ser administrador a no tener ninguna injerencia sobre el Grupo Continental entonces ni siquiera le puedo sugerir a mis hermanos que ellos hagan o no hagan una acción y los trabajadores de Aero Tiempo iniciaron una campaña muy dura en el 2015 para para que les pagaran y yo comprendo la lucha que ellos están librando porque es un dinero que ellos perdieron ahí y después de un tiempo la lucha mermó como que ellos se cansaron siguieron adelante con su demanda ellos tienen una demanda en los juzgados ahora que yo regresé han reactivado la campaña supongo yo con la esperanza de que yo como candidato presidencial sienta que me está afectando o que me golpean con sus con sus mensajes y efectivamente lo hace me está golpeando hay mucha gente que me dice te sugiero que arregles eso pero lamentablemente yo aunque quisiera no puedo porque yo firmé una declaración jurada le juré le juré a la OFAC no meterme en cosas de Grupo Continental y no voy a arriesgar al Grupo Continental metiéndome en eso yo entonces la campaña que ellos han montado en mi contra en forma personal y en contra de mi campaña yo se las entiendo pues porque ellos lo que quieren es su dinero y están luchando por su dinero pero el efecto que va a surtir es cero por la razón que te explico que yo aunque yo quisiera yo juré no meterme en las cosas del Grupo Continental y no puedo hacer nada por ellos yo me imagino que en su cabeza de estar vamos a atacar a Yanni para que Yanni le diga a su familia pucha págenle a esta gente para que no me ataque y está bien pues es una estrategia razonable la que ellos están utilizando en cualquier cabeza cabría que puede funcionar ese tipo de estrategia pero la verdad es que no va a funcionar no porque yo no le quiera decir a mi familia sino porque yo juré a las autoridades americanas no meterme en ese tipo de temas abogado de lo que menos platicamos y no se nos va a dispensar otro día fue de lo del Partido Liberal pero le agradezco muchísimo y a propósito de ello 14 de marzo elecciones internas estoy seguro 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 que usted llegue hasta el final porque es el candidato de los candidatos más fuertes quien es el que usted considera con quien va a pelear realmente porque están el ingeniero Luis Zelaya está el colega diputado Darío Banegas está también el general Luis Alonso Maldonado Galeas don Roberto Contreras que entiendo ya se sumó a su movimiento y se habla y que podría ser su candidato alcalde ahí en San Pedro Sula lo tiene acá en Tegucigalpa hablamos de don Silvio Larios el ingeniero ¿cómo está la situación y quién cree realmente que va a ser ahí la disputa? porque nadie desconoce que usted es si no el ganador por lo menos ahí está dentro del Partido Liberal si no fuese así pero Yanni Rosenthal Hidalgo es uno de los precandidatos más fuertes para ganar este proceso de elecciones internas Jorge don Roberto Contreras decidió desistir de su aspiración pero no ha decidido con qué movimiento se va a unir o si se va a unir con algún movimiento o no esa es una decisión que entiendo que él tomará en las próximas horas junto con su equipo de campaña yo tengo mucho respeto por Roberto yo lo conozco hace mucho tiempo yo admiro muchísimo a las personas que se han superado a sí mismo económicamente él ha sido un luchador próspero lo que los americanos llaman un hombre que se hizo a sí mismo self-made man y lo considero un liberal liberalazo y además un patriota creo que él se metió a participar en política por patriotismo porque vio la tragedia que sufre nuestro país y decidió tratar de incidir o hacer diferencia en este país yo creo que hay habrá mostré o cuatro movimientos que vamos a llegar hasta el final en esta contienda y quiero decirte algo de mi movimiento porque es diferente a los demás este más que un movimiento político es un movimiento ciudadano en el cual nosotros estamos invitando a todo tipo de hondureño que participe un movimiento para cambiar el país un movimiento que lucha por la unidad del partido liberal un partido que yo me vine a encontrarlo dividido lleno de odios y de rencores y que estoy decidido a unirlo una vez que unamos ese partido liberal después de las elecciones internas nos vamos a encargar de unir la oposición de hacer las alianzas multipartidarias necesarias para lograr que haya un cambio en Honduras el próximo 13 de noviembre y cuando hayamos logrado ese cambio nos vamos a dedicar a unir el país porque ya lo dijo antes Abraham Lincoln una casa dividida no puede sostenerse así mismo y de igual manera un país dividido no puede prosperar y la prosperidad es la base del éxito la prosperidad es la base que producen los empleos dignos bien pagados que yo quiero generar para los hondureños esa es la ruta que nos hemos trazado y en esa ruta nos están acompañando mucha gente que ni siquiera es liberal el fin de semana me mandaban un video de un regidor nacionalista que se juramentó en nuestro movimiento movimiento ciudadano como yo te digo anoche se juramentó una alcaldesa de libre en nueva frontera con nuestro movimiento adhiriéndose también a esta lucha por la unidad que nosotros estamos librando entonces esto más allá de ser un movimiento del partido liberal más allá de ser una lucha por la presidencia de la república es una lucha ciudadana por un cambio en Honduras por una transformación de nuestro país para lograr que Honduras efectivamente se convierta en un lugar próspero para lograr que Honduras deje de ser un país de odios y de divisiones y de peleas para lograr que Honduras finalmente salga de las pobrezas en que nos tienen sumidos y que Honduras camine comience un camino largo a su destino a un destino de prosperidad Abado le agradezco una vez más el que nos haya acompañado siempre aquí se mantiene firme el ingeniero Lario su candidato alcalde quienes encabezarían las diputaciones por ejemplo aquí en Francisco Morazán bueno entiendo que está el ingeniero Elvin Santos en cortés y nos dice así rápidamente por favor quienes serían o quienes son sus principales figuras de cara a este proceso primario del mes de marzo de su partido efectivamente el ex vicepresidente Elvin Santos está encabezando la planilla y me voy a abstener de decir los nombres porque si lo digo en un orden la gente ya va a creer que en ese orden va la planilla y la planilla no la hemos conformado es un tema fluido en estos momentos y como tú sabes en todo movimiento pues es un tema también de que puede causar conflictos que yo quiero evitar así que me van a dar el espacio te pido que me den el espacio todavía falta hasta el 13 de noviembre para inscribir esa planilla pero ya los distintos aspirantes más o menos saben en qué puestos van por supuesto se están dando alianzas con otros movimientos y eso nos obliga a abrir espacios y eso me obliga a mí también a abstenerme de decir una planilla que me pueda meter después en un problema porque esas alianzas tienen que quedarse esas alianzas tienen que permitir esos espacios abogado una vez más gracias y tendremos tiempo si usted nos lo permite siempre de conversar en próximas entrevistas en diálogos aquí por supuesto con muchísimo gusto en BTV en nuestras estaciones de radio tiene las puertas abiertas usted igual el resto de precandidatos del partido liberal pero debo ser honesto así les digo yo realmente y creo que se lo conversé antes de que entrábamos a la entrevista no me imaginé que iba a tener el respaldo el apoyo de los liberales en principio como para poder ganar este proceso de elecciones internas yo decía no el ingeniero Luis Zelaya tiene la candidatura con el respeto obviamente porque todos el respeto que se merece y el resto de precandidatos pero también irrumpe con su llegada y con el respaldo que tiene y es sin duda alguna un precandidato bastante fuerte para ganar este proceso de elecciones internas del partido liberal así que una vez más gracias a abogado le agradecemos el que nos haya permitido conversar esta mañana con usted y algo bien importante que ha dicho algo bien importante miren somos seres humanos yo creo que ese divisionismo ese odio ese rencor es el que nos ha hecho estar como estamos como hondureños porque que no le dicen ahorita en las redes sociales los que son opositores por supuesto al que usted entre en la arena política pero yo creo que a veces pagamos un precio por los errores que cometemos en la vida y usted lo ha pagado usted lo ha pagado y quienes somos también para juzgar aquí es donde uno le dice y nos decimos en términos generales uno tiene su propio criterio de lo que pudo haber sido de lo que es el abogado en este caso Johnny Rosenthal o cualquier otra persona pero juzgar solo Dios y podemos equivocarnos en la vida y lo más importante es aceptar cuando nos hemos equivocado pagar por nuestras faltas y continuar hacia adelante la vida si es y así debemos de enfrentarla así que por favor abogado una vez más muchísimas gracias y sus palabras finales muchas gracias Jorge te quiero repetir que esto más que un movimiento político es un movimiento ciudadano y en ese sentido están invitados a participar en él todas las personas que consideren que el cambio que nosotros proponemos es el que Honduras necesita y no importa que sean nacionalistas que sean libres que sean PINU que sean UD pueden ser parte de esto y yo sé que hay muchos nacionalistas que también inclusive está descontento con la forma que se han hecho las cosas con el rumbo que lleva el país y esos nacionalistas también van a querer un cambio un cambio que le dé otro rumbo al país y pueden también ser parte de esto Jorge muchas gracias por tu invitación muchas gracias a toda la audiencia y a tu equipo de trabajo y te agradezco haberme dado esta oportunidad todo lo contrario gracias a usted abogado una vez más el abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo nos ha acompañado hace dos semanas los domingos anteriores cuando aceptó la candidatura dijo las instituciones débiles y desacreditadas deben ser cosa del pasado voy a marchar al frente de esta lucha esto es un movimiento con todos los ciudadanos de bien empleos dignos salarios justos para todos entre otras y que el tumor se debe de extirpar de raíz no habrán en sus planillas corruptos dijo el ingeniero Yanni Rosenthal Hidalgo regresó al país 7 de agosto de este año después de haber estado fuera 5 años y como seres humanos insisto pues a veces pagamos algunos errores que podamos cometer en la vida pero juzgar solo Dios fue recibido en el aeropuerto no como un ex convicto y no estuvieron ahí solo su esposa Claudia solo su mamá doña Miriam solo sus hermanos solo sus primos sus tíos y gente de la familia cercana sino que estuvieron cientos de liberales que confían y que esperan en que el abogado Rosenthal Hidalgo puede convertirse en candidato de este instituto político unir la oposición y enfrentar con posibilidades de éxito al partido en el poder hemos tenido muchísimo gusto de contar con el abogado Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo esta mañana en el diálogo que se repite hoy a las 11 en punto de la noche a usted quien nos ha visto y escuchado muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga diálogo con Jorge Zelaya